Durante toda la canción no perdió el paso Eso es cierto, cierto Pudo perder el trismo, pero el paso no lo perdió Oiga Fausto, Fausto Lo que me pido traer una Imágenes y accesorios Su tierra, ahí en el edad centro Frente a Fuerza Y a Fuerza, detrás de este alma A Don Sindo, mi reina Para que usted se acuerde Para que usted se acuerde de este momento Aquí me tengo un tíbulo Una foto aquí, mi amor Una foto Eso es Estamos muy contentos con que usted está con nosotros Estamos para 107.1 Así es